Amigos, bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido Ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, es un placer para mí estar contigo de nuevo en este programa. Vamos a tratar temas gratos y temas no gratos, pero el tema Apurima es relevante. Apurima se ha constituido un ejemplo para todo el Perú. Nosotros fuimos allá para hacer eventos con ellos y pensamos que teníamos mucho que enseñar. Y resulta que Apurima nos ha demostrado que tenía mucho por enseñarnos a nosotros. Incluso que estamos dedicados al sistema por décadas ya. Así es. Entonces, sí, definitivamente es un ejemplo que nos están dando las autoridades de Apurima al promover la integración de todos los sectores. Entonces, ellos tratan de unir, no dividir ni confrontar, sino unir. Tal es así que su objetivo de ellos es ser una región agro-minera turística. Entonces, por ese lado apuntan y el agua lo tienen presente porque ya lo están cultivando la cultura del agua. donde en menos de un año ya han inaugurado cuatro represas, o sea, con hechos. Y ya tienen tecnificado, o sea, todos los riegos que se hagan en Apurima tienen que ser ya tecnificados. Ya no se puede dar el lujo de desperdiciar el agua. Ahora van a plantar un millón de árboles en estos días. En estos días van a plantar un millón y este... Participan ingenieros en el Consejo de Cuenca. Todas las actividades que van a usar. Videría, agricultura, ganadería, todo. O sea, mira qué ejemplo de integración y promoción de... Y en fin de cuentas, ¿qué están probando los apurimeños? Que los apurimeños ven como su primacía querer apurimar, querer desarrollar apurimar. Se supone que en todo el Perú los loretanos quieren a Loreto, no sé, todos los arequipenos arequipas. Se supone que en todo el Perú el ingrediente básico está. Solamente que el gobierno tiene una actitud totalmente permisiva con gente que va en contra de la corriente natural que este país necesita tener y que tiene que saber hacer respetar. Por eso es cuando yo he visto acá, en la... En el cabezado de nuestro... de la partitura de este programa de hoy, de que alguien tan ingenioso, tan inteligente, tan preparado, como Roberto Abusada, da una recomendación que me parece tan pertinente, tan simple, tan real, tan objetiva. ¿Por qué no hacemos que la ministra de Economía y Finanzas se ocupe de encabezar este movimiento para desarrollar el principal ingrediente que ella como ministra sabe que es importantísimo toda la labor del Ministerio de Minería? Importante porque el Perú es un país que tiene la vocación de prima. Minero a la vez que agrario y turístico a la vez que las otras dos cosas. Donde no hay algo que le dé curiosidad turista por visitar en todo el Perú. Donde se puede descartar que no haya riqueza minera de ninguna clase. Y donde se puede decir que la agricultura no es pertinente en el Perú. Esas tres cosas juntas que los apurimeños están enunciando y anunciando como su destino, como su camino hacia el futuro, debemos de lograr que se convierta, llevando a los propios apurimeños a hacer doctrina por todo el Perú, que se convierta en la noción básica del desarrollo del país. Creo que apurimeños están demostrando un liderazgo insospechado y deseable para todo el país. Así es ingeniero. Y que la ministra de economía se tome en serio. Yo creo que deberíamos de tener una entrevista con ella, hay que buscar una entrevista con ella, para conversar sobre el tema abusada con ella. Nosotros debemos de tener la manera de ayudarla, si es que no está suficientemente persuadida, y ya ayudarla a persuadirse más de que esta ruta de abusada para el Ministerio de Economía de Finanzas, es una ruta saludable, constructiva y provechosa para todo el país. Hablando de cifras ingeniero, más o menos la minería exporta algo de 28 mil millones a 30 mil millones en términos buenos, hasta 31 mil millones de dólares. Hasta 31 mil millones de dólares. De dólares en las exportaciones. Vamos a hacer exportaciones. No, no, exportaciones. No, exportaciones. De Canon, de Canon son 31 millones de dólares. Claro, y de exportaciones estamos hablando de 31 mil millones de dólares. De dólares. Entonces, en la agroexportación, ingeniero, estamos en 7 mil, podemos llegar a 8 mil, 9 mil, 10 mil. En el turismo, estamos algo de 5 mil, 6 mil millones. Entonces, son nuestros, estas actividades valvables. Pero mira, es miserable que la minería puede subir de 32 mil millones de dólares a más. Así es. Es miserable que la agricultura puede subir de 7 mil millones de dólares a mucho más. Y es miserable que el turismo puede subir a muchísimo más que los 5 mil millones de dólares. Así es. El Perú pierde plata por puro gusto. Punto. ¿Por qué ingeniero? Por ejemplo, vamos a... Por creer, por creer, en vez de creer a gente como abusada o como la ministra de Economía y Finanzas, tenemos que creer a necios. Y esos necios pueden llegar a algunas comunidades a producir absurdos tales como que la gente acepte que los pueden multar o negar el agua si no van a participar en eventos antimineros. Es decir, que ya no son delincuentes, son criminales contra el país. ¿Lideran autoridades del Estado? Yo creo que, yo creo que, espero que, espero que no me voy a morir sin ver en la cárcel a esta banda de sinvergüenzas, incluido el buen amigo de Arequipa. Entonces, ingeniero, vamos a ir a la cuestión de, por ejemplo, a los factores por qué no, o sea, descuida el Estado, el gobierno, para impulsar en la agroindustria. ¿Cuántos proyectos de represas gigantes están paralizados? O sea, esos ya hace tiempo deben estar impulsando. Y en total, en total del país, se han paralizado miles, decenas de miles de proyectos. Hay que discutir, hay que reportar. Entonces, el señor Vizcarra no parece que tenga mucho por exhibir como para sentirse muy orgulloso. tal vez sirva para algo, tal vez conduzca a soluciones del asunto de postular un nuevo congreso. Hay gente importante que se ha animado a postular en un congreso y solamente es para un poco más de un año. Pero, sin embargo, ahí están, ahí están. Quiere decir que el interés de la gente pensante del país se mantiene para poder defender al Perú de daños, cuando deberíamos estar hablando de grandes beneficios que se van superando de año a año. El Perú de verdad es un país que tiene opciones, tiene derecho a más, tiene derecho a aspirar a más, a muchísimo más. Y nosotros no tenemos como ciudadanos del país ningún derecho que no sea auspiciado por una cobardía y una insanía mental que no auspiciemos todos y respaldemos todos el desarrollo del país, sin palabritas solamente, sino con hechos concretos y con el enfrentamiento hasta donde sea necesario. Pero esta corriente de destrucción del destino minero del Perú y agrario y turístico, etc., no puede permitirse que persevere y que triunque. Así es, en el campo minero vamos a ver cifras que se tiene establecido técnica y científicamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cartera de casi 60 mil millones de dólares en proyectos. Proyectos, por ejemplo, que deben ser impulsados, en proyectos así como Tía María, que ya ve, con justa y listos para ser invertidos, más de 20 mil millones. Además del vaticinable, que si hubiéramos estado moviendo adecuadamente los 60 mil millones de dólares de expectativa de inversión, esa expectativa de inversión ahorita sería más de 100 mil millones de dólares. Porque conforme descubrimos, más vinculamos a nuevos desarrollos. Así es. Entonces, realmente estamos desviados de la mirada y del conocimiento. Entonces, cada vez me siento más incómodo, cada vez me siento más limitado, en el sentido de que, ¿qué explica, qué explica la actitud de este gobierno, del ex parlamento? ¿Qué explica que no haya gente suficientemente clara como para darse cuenta que el desarrollo es prioridad por encima de los choques, los pleitos y las estupideces? No hay nada que explique eso. No hay nada que explique eso. No hay nada que justifique eso. Y nosotros no deberíamos de ser tolerantes con esas cosas, ni siquiera en el lenguaje. Por grotesco que parezca el lenguaje en este momento, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y a quién es un delincuente, llamarlo delincuente. Y a quién es un torpe, llamarlo eso, llamarlo torpe. No ser concesivos de nada. Entonces, acá el gran problema de todos no es el liberalismo, la derecha, no es la constitución, es la corrupción, ingeniero, y la incapacidad. Eso es el mal. O sea, le echan la culpa al neoliberalismo, le echan la culpa a la constitución. Todos esos, o sea, los realmente idealistas de la política. Cuando el gran problema del país es la corrupción y la incapacidad. Desde que se dio la constitución de 1979 a la que pertenecí, y posteriormente la constitución de 1993, a la cual también pertenecí, me siento orgulloso de poderlo decir. El Perú ha entrado en un proceso de desarrollo. Ese proceso de desarrollo va mejor que todos los procesos de desarrollo de todos los países, tal vez con excepción de Chile, en toda América Latina. Entonces, nosotros hemos alcanzado un buen desarrollo. Y ese buen desarrollo es, sin embargo, el pálido reflejo de lo que pudo haber sido si todos los peruanos hubieran podido calificar de patriotas, sin contar con esa banda de ladrones que se meten a hacer lo que están haciendo los antimineros. Así es. Entonces, ahora... ¿Y por qué nos vamos a decir? Ah, ir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es. Más a todos esos sinvergüenzos tienen que estar donde deben de estar. Es en la cárcel. Así es. Entonces, ¿cuál es la solución, ingeniero? Frente a estas ideologías totalmente desfasadas, trasnochadas, inusas, tiene que ser, pues, la ciencia, la educación, ciencia y tecnología, como lo han utilizado todos los países, incluidos China, cuando cambia de la ideología a la... A la... A la... Ciencia, acción. Acción macroeconómica, por la buena vía. A la ciencia y tecnología, al emprendimiento, a la innovación e investigación. Y todos creíamos antiguamente que China era el actor más ciego entre los actores comunistas. Ese que nunca iba a transigir de meterse a utilizar métodos productivos, industrialización y desarrollo económico y todo. Y ha logrado tasas inéditas en el mundo en materia de desarrollo, la China. La China, por eso, merece mucha admiración. Y los izquierdistas del Perú deberían de aprender a tomar a la China como un ejemplo, a seguir. No como una ideologización absurda que va en contra del desarrollo de su propio país. Eso no hacen los chinos. Eso no es ser comunista. Eso no es ser constructivo. Eso no vale nada. Que procuren hacer realidad eso que dice la doctrina izquierda. Queremos luchar por el bienestar del pueblo, por su desarrollo, por su intelectualidad, por todo lo que sea encumbrar al pueblo perón. Eso está muy bien. Que luchen por eso. Pero que no cometan la torpeza de pretender sustrar el desarrollo económico porque con eso matan lo bueno que proponen. Y así no vamos a ningún lado. En la izquierda existe gente muy ilustre. Yo tengo los aros puestos en la gente de izquierda mirando cuántas personas son inteligentes, desechadas, patrióticas y claramente orientados a un desarrollo izquierdista serio y bueno. Yo me complazco cada vez de mencionar Quintanilla. Me parece ejemplar Quintanilla. Pero no es solo. Hay muchos. Que en este momento no quiero este... También parecer haciéndole propaganda a la izquierda que se haga ella sola. Sobre todo que en este momento tienen la opción de tener un proceso electoral en el cual también podrán tener presencia en el Congreso. y fácilmente contacto para la constructividad de cualquier poder ejecutivo, que sea constructivo, que sea patriota, que sea bueno. Y supongamos que el poder ejecutivo actual del Perú está por lo menos deseando estar en ese camino. Bueno, realmente pues este tema de la situación del Perú tiene alternativas múltiples. Mientras tanto, déjame que te diga dos cosas para la autopublicidad. En las asambleas constituyentes logramos el camino para la inversión minera y funcionó. Desde la primera asamblea de los 70 hasta ahora, ¿cuánto ha invertido cuando ha invertido el Perú? Más o menos el mismo monto que actualmente tiene como proyecto de inversión. Y después también tuvimos la oportunidad de poner lo del canon minero en vigencia. ¿Cuánto el canon minero le ha dado a las opciones de la zona de desarrollo que era el propósito original del canon minero? ¿Pero beneficiar a la gente que está en la zona de desarrollo? Para que sientan el desarrollo minero como es un desarrollo que se den beneficio propio de ellos mismos. Entonces, ¿cuánto? Por lo menos en los últimos diez años, de 2009 a 2018, en el canon minero se repartieron de la producción minera 31.379 millones de soles. En este caso son soles, el canon es soles. La inversión es en miles de dólares, en millones de dólares. Muy bien. Entonces, continuamos con... Ya, bueno, este... En el programa también vamos a tener como siempre los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y las principales actividades de su 76 aniversario institucional. Además, seguiremos informando sobre el Foro del Agua en Apurima que se llevó exitosamente y anunciaremos la celebración del Día del Minero 2019 justamente con el tema que está latente en la región latinoamericana. Es respecto a estrategias y alternativas de solución a los 20 años de conflictos contra las industrias extractivas y el Perú. O sea, de 1999 que se inicia este fenómeno hasta la actualidad que es 2019. Con todo eso y mucho más volvemos luego de una breve pausa. Continuando con este, su programa Minería y Energía en Acción, vamos a presentar los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el Instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perú Min, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos en ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además, ofrece a sus asociados un cómodo espacio de encuentro y una infraestructura de primer nivel. Uno de los propósitos de nuestra gestión fue posicionar al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú como un ente técnico y de prueba de reputación. Con ese concepto hemos generado contenidos propios y asimismo encargado estudios técnicos en temas de actualidad, lo cual nos ha conducido a fortalecer alianzas con el mundo académico y con los medios de comunicación, todo lo cual nos ha permitido un diálogo más constante y fluido con la opinión pública, incidiendo especialmente en temas relacionados a la actividad minera y al desarrollo del país. Esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Son 75 años en los cuales el Instituto de Ingenieros del Minas del Perú ha respetado y ha seguido sus principios fundacionales. Y gracias a ello se ha ganado el respeto de los diferentes estamentos del país. Tenemos que también ser representantes de la industria, entendiendo que es la industria minera la que va a sacar del país de su desarrollo. Y finalmente, con el mismo Instituto, tenemos que ser los sostenibles, económicos, viable, ser la voz de nuestros miembros, pero también ser aquellos que traen los puntos a debate. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento, que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas. Vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. ¡Suscríbete al canal! A continuación, vamos a presentar un resumen de los tradicionales Jueves Mineros, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta oportunidad, tocaron el tema Minería 4.0, Tendencias Globales y Ejemplos de Suecia, expuesta por el señor Johan Hecklin y la señora Cecilia E. Colm. Muy buenas noches, estimados asociados, autoridades del Consejo Directivo, PAS Presidentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, representantes de la prensa y público en general. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves Mineros, tradicional evento semanal organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y que tiene como propósito compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a la investigación e innovación tecnológica en el sector minero nacional e internacional. Saludamos a nuestra mesa de honor. El día de hoy nos acompaña la excelentísima señora embajadora de Suecia en el Perú, Cecilia Elhom, y el señor Johan Hedlin, CEO de Hedge Mining, quien presentará el tema Minería 4.0, Tendencias Globales y Ejemplos de Suecia. Además, informarles que en nuestro juego descentralizado, en nuestra seccional en Trujillo, se realizó la nueva edición de Maestros Jueves Mineros Descentralizados. Ahí presentamos características técnicas del cargador LH-203 a cargo del especialista Renzo Palomino Velázquez, Account Manager de Zambi del Perú. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la señora embajadora para que nos brinde unas breves palabras respecto a la conferencia. Muchísimas gracias. Señores y señores, ante todo, quisiera dar las gracias para la invitación al Jueves Minero. Es la primera vez que estoy aquí. Llevo ahora tres meses y medio en el Perú, y todavía hay mucho por aprender en ese país tan maravilloso. Y espero poder también salir un poco de Lima y ver qué tal el resto del país. Estamos aquí esta noche con una delegación. No solamente tenemos señor Joan Hedlin, pero tenemos algunas otras personas. Si me permiten introducirles, están en la audiencia. Tenemos el señor Hendrik Hallgren, que está allí. Viene del Consejo Internacional de las Industrias. Tenemos de la oficina Business Sweden, Alejandra González y Daniela Sperber. Tenemos el equipo indispensable de la embajada, Andrea Silvia Esteban y Karl Oskar. Sin ellos no podemos hacer el trabajo que estamos haciendo. Suecia, reabrimos la embajada hace tres años, en 2016. Y en 2018, el Ministerio de Industria e Innovación sueca y el Ministerio de Energía y Minas peruana, firmamos un memorándum de entendimiento sobre la cooperación en minería sostenible. Hubo tres partes. Operaciones en mineras sostenibles eficientes y productivas. Minería sostenible y responsable. Y la tercera, la creación de capacidad. La visita que tenemos esta semana de Hendrik, de Joan, de Alejandra y de Daniela, es un resultado de este acuerdo. La trayectoria hacia una producción sostenible de energía es asunto de sobrevivencia, no solamente en el mercado global, económicamente, pero en la propia humanidad. La minería es indispensable en proveer metales para la transformación a una sociedad que no depende de carbón. La demanda de metales, se estima, va a subir muchísimo. Por ejemplo, para la energía solar, con 200%. Para la energía de viento, 300%. Y de baterías, 1000%, hasta 2050. Entonces, la minería es parte de la solución de llegar a una sociedad libre de carbono. Pero también la minería puede ser parte del problema. Porque si el sector minero no puede extraer los recursos en una manera responsable, producir con menos desperdicio, utilizar procesos más seguros, incorporar nueva tecnología sostenible, promover el bienestar de las comunidades locales, cortar las emisiones de carbón y mejorar la administración ambiental, la actividad minera no contribuirá al alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En Suecia tenemos una de las minas más automatizadas del mundo, y tenemos otra que tiene uno de los niveles de productividad más altos del mundo. ¿Y cómo puede Suecia, un país de habitantes al mismo nivel, más o menos como la ciudad de Lima, alcanzar esto? Una parte, una clave de esto es la cooperación entre el sector privado, la academia y el Estado, el famoso triple ELIX. La otra es tener una visión de cómo vamos a ver el futuro, y vamos a escuchar a Joan hoy día cuando está explicándonos esa visión del futuro en la minería 4.0. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Vamos a presentar al señor Helding, él es un gerente dedicado y experimentado, tiene experiencia en administración de pequeñas y grandes empresas, de diferentes negocios, así como grandes proyectos internacionales. Ha cooperado en empresas y universidades de un gran número de países, está muy concentrado en obtener resultados de sus tareas y tener una buena documentación, habilidad emprendedora. Sus principales tareas en los últimos 30 años han sido la gestión de investigación y desarrollo, gestión de proyectos y ventas a nivel nacional e internacional, a nivel internacional principalmente en el sector de telecomunicaciones y en el negocio minero. Tiene una muy amplia red de negocios mineros. Invitamos al señor Johan Helding a hacer su presentación. ¿Puedes, por favor? Muchas gracias. Gracias, señoras y señores, madame, embajador. Es un gran placer y honor para mí que me estén aquí, para hacer una presentación para ustedes. Infortunadamente, no hablo español, así que tenemos que hacer esto en inglés. Espero que funciona bien. Bueno, cuando me pregunté si pudiera hacer una presentación, me pregunté también qué debería hablar de esto. Y me pregunté que puedes elegir el tema, pero por ti mismo. Oh, me pregunté, wow, qué oportunidad. I decided amongst several options that I should take something visionary, something for the future, maybe, hopefully, something new also. I hope I have chosen the right topics that is of interest for you. We will see afterwards. It will be time for questions after my speech here. So, let's do so. See, this works. Ah, short about me, but Mr. Director has already done a presentation of me. Do I have some kind of a pointer here in this thing? Maybe, I don't know, I don't find it. Anyhow, is it, ah, there you have it, okay. I'm not a mining guy from the beginning, as you see, come from the telecom industry. But I have been working with the mining industry in the last 20 years, and especially the last 10 years. I have started a new company called Head Mining for three, actually, two years since we started, really. So, just a short about this, we are, we could say that Sweden is a very, very well-developed mining country, and this is a small expert team, and the idea is to transfer knowledge from the Swedish mining industry to other countries. So, it's very short. Rock Tech Center has been part of the, of the innovation system in Sweden in 15 years. Now, right now, we are changing the whole system in Sweden, we are changing the organization, we are closing down, down a few startup, some new. So, that one actually, that one actually will be gone next year, that organization, and that's good, because it's time for something new. Okay, I will talk about what we call Industry 4.0, or we have translated to Mining 4.0. A few principles about, about Industry 4.0, and how we can go towards, in that direction, some examples of technology, some steps on the road, on the way, and so on, and also some current examples on the Swedish mining companies, what they are doing right now, and then a summary in the, in the end. And, the road to, to Industry 4.0, if, from a historical perspective, we started, as you know, from, from, from farming to factory production, for 100 years ago, something, for 100 years ago, something, then we have an industrial revolution, when we introduce electrification in, in electric power in the, in the minings, as well, and all the, in the metallurgy, uh, processes, and so on. So, something, late 70s, 80s, we start to use computers, also in the mining industry, transport sector, and all, all other kind of sectors, quite long time ago, actually. And, and, and the next step, it's, a kind of, digitalization, revolution, I would say. It happens a lot, when it comes to technology, right now, and how to digitize, uh, more or less, all kind of, of processes. The, communications, technology, have developed enormously, the last 15 years, uh, internet of things, uh, cyber, physical systems, and so on. We also have, the latest years, start to think, think about, um, here you go, think about, um, how to utilize all the data we collect in that mining operation. And, um, this is actually, uh, a picture from, uh, Swedish mine during the 50s. Uh, where the economic forum have described it in this way. It was a steam industry, water mechanical production, for 200 years ago, 100 years, little bit more, mass production, electricity, and so on. And in the end of the 60s, they say, I say the beginning of 80s, but okay. It was, uh, start to electronics, and the first of automated, uh, uh, systems. And now, we are going into what we call cyber, uh, physical systems. Earth Alison. Let's go. lo que es nuestro amor zonal. La primera es la conferencia del día lunes, Gestión Ambiental hacia Sierra de Minas, de Minera Antabacay, Jorge Vargas. El día martes es Buenaventura, Plan Estratégico Operativo, Víctor Góvitz. Miércoles, Oliverio Muñoz, Presidente del Capítulo, Ingeniería de Minas, Minería, Industria Minera Sostenible y Transformación Digital. Y finalmente el jueves tenemos la conferencia Una Mirada a las Operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde. Pablo Alcázar, Gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de Sociedad Minera Cerro Verde. Y el día miércoles sí tenemos lo que es el aniversario de la mina modelo del Parque de Leyendas, que cada vez está mejor. Eso es el día miércoles, entrada libre de 11 a 1. Y realmente agradecerle a la Embajada, a todos los integrantes de la Embajada de Suecia, a nuestro expositor, por realmente exponer cuál es el futuro, hacia dónde vamos en lo que es el sector minero, cómo hacemos de la medida una industria sostenible, responsable, y ver que Suecia es un país que promueve la medida responsable y que está adelante en lo que es tecnología y que la muestra al mundo. Muy amables. Y los pedimos a Dios con un fuerte aplauso. Vamos a hacer la premiación y los invitamos al hall mientras tomamos la foto de rigor. Muy amables. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. La minería es una actividad netamente descentralizada, pues se desarrolla en zonas inhóspitas y por lo general muy altas. La minería se ocupa de extraer los minerales y procesarlos para que los industriales fabriquen con ellos los productos que utilizamos y necesitamos todos los días. Los pineros tienen el compromiso de trabajar de manera eficiente, cuidando el ambiente, respetando la diversidad de culturas y costumbres de sus comunidades vecinas. Actúan con responsabilidad social, informándolas sobre los cuidados que se tendrán para proteger el ambiente y la naturaleza. La minería se inicia con la búsqueda de los recursos minerales a través de la exploración, recogiendo rocas del suelo o cavando zanjas para obtener muestras. Continúa cuando es encontrado un yacimiento y se definen sus principales características geológicas. Y termina cuando el minero decide extraer el mineral. Después de obtener los permisos ambientales de la autoridad competente, se inicia la etapa de operación minera. Para poder operar, los mineros tienen que construir caminos de acceso, redes de transmisión de electricidad y otras labores que benefician a la zona de operaciones. Cuando el mineral se encuentra disperso o esparcido, se trabaja a tajo abierto. Consiste en extraer la tierra que cubre el mineral usando explosivos y grandes equipos móviles. A continuación presentamos un resumen de la cobertura televisiva que nos dieron en Abancay, Apurímac, a raíz de que se llevó a cabo el cuarto foro macro regional del sur sobre el agua con sede en Abancay, organizada por el Instituto en Ciencias de la Tierra y el gobierno regional de Apurímac. La gentileza tuvo uno de los canales TV Solar que vamos a presentar un resumen de dicha entrevista. A continuación presentamos un resumen de la cobertura televisiva. A continuación presentamos un resumen de la cobertura televisiva. La noticia de la Ciencias 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 de la C del reportaje, periodistas y reporteros estamos trabajando para usted. Queremos recordarles que dentro del programa general de festejos por el 145 aniversario de elevación de Villa a Ciudad, está previsto para los días 30 y 31 del mes en curso, prácticamente la inauguración del cuarto foro internacional El Agua, Realidad, Perspectivas y Oportunidades en la macro región sur del Perú. Será a las 8 horas, 8 de la mañana, organiza el gobierno regional de Apurímac, el Instituto en Ciencias de la Tierra, lugar auditorio Micaela Bastidas del gobierno regional. Por supuesto, arranca este miércoles 30 y continúa el jueves 31 del mes en curso. Y a propósito de esta inauguración, ya está con nosotros el ingeniero Juan Antonio Franco Jiménez. Él es director general del Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra. Interesante el nombre y nos lleva implícitamente, cuando dice Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra, le voy a tener que pedir al ingeniero que nos explique de una manera amplísima esta situación, porque pues el nombre es rimbombante, ¿no? El nombre es rimbombante, bueno, por lo menos me parece rimbombante. Y también está con nosotros el licenciado Florencio Vargas Muñoz, a quien le damos la cordial bienvenida. Ya él es un amigo de esta casa, es la segunda vez que va a compartir con nosotros. Entonces, le vamos a dar la bienvenida Florencio Vargas Muñoz para que él presente al ingeniero Juan Antonio Franco Jiménez. Y luego empezamos con esta entrevista. Y teniendo en consideración también como director general del ingeniero Juan Antonio Franco Jiménez, pues figura dentro del programa general de festejos de este cuarto foro internacional descentralizado del agua, realidad, perspectivas y oportunidades en la macro región sur del Perú, sede Abancay. Bienvenido, amigo Florencio. Acérquese al micrófono, porque los micrófonos son direccionales, porque por aquí pasan unos carros de 30, 40 toneladas, por eso no trabajamos con pecheros, sino direccionales. Muy buenas noches, estimado Hernán, como buen apulimeño, cultivando esta corresponsable gestión de traer la cultura del agua a través del Instituto Ciencia de la Tierra, que forma un consorcio académico con la Universidad de Ingeniería, la Universidad Agraria, el INGEMED, el Instituto de Minas y la Sociedad Geológica, a la cual se suma la UNAMBA, la UTEA, por una predisposición que tiene el gobernador de tener, sentar bases amplias, donde podemos dar una mirada la comunidad general de Apulima, con nuestros expositores que vienen con experiencias nacionales e internacionales, donde funciona el agua, cuando se gestiona en forma, el uso eficiente del agua, que llamamos cultura del agua. Acá el ingeniero Juan Franco viene ya evidenciando varios foros en la Macro Sur, en Arequipa, y este es el cuarto foro, con el deseo de que todos comprometidos en una causa común, según hagamos una tarea de propuesta, dejemos de lado las protestas, porque solo ha sido momentos propios de la historia. Pero creo que hoy día empezamos con esta nueva mirada, porque las universidades también locales se están comprometiendo, las carreras de ingeniería de minas, civiles, agronomía y agroecología de UNAMBA, desarrollo rural. Nos parece muy importante. Finalmente, los jóvenes estudiantes son los que deben aprovechar al máximo este tipo de eventos, que no solamente es un aspecto de relato, sino es la exposición de profesionales con muy buena experiencia, y esas experiencias van a ser volcadas, y los jóvenes, que considero que son unas esponjas que deben precisamente captar el zumo de este tipo de eventos, les va a servir bastante en su formación. Vamos a recibir el saludo del ingeniero Juan Antonio Franco Jiménez, director general del Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra. Bienvenido, ingeniero Franco Jiménez, gusto de saludarlo. Hernán Balfán, le saluda. Muy buenas noches, señor Hernán Balfán. Para mí realmente es una grata satisfacción y agradezco desde ya que este canal solar se una a esta campaña educativa, que tiene el objetivo este foro de manera descentralizada, ¿no? Es hacer llegar la información de primera mano de profesionales, ¿no? Que están involucrados en este tema, que provienen de las principales universidades universidades del Perú, caso la UNI, caso la Agraria, y no solo universidades, o sea, la academia, sino a las instituciones que tienen relación con este tema, como es Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú, Ingemet. Luego tenemos la Sociedad Geológica, el Instituto de Ingenieros de Minas, el ANA, los ministerios, el Ministerio de Agricultura con el ANA, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente. Entonces, es una convocatoria que... y las empresas. Una convocatoria multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Y también las empresas y las consultoras. Eso es lo que queremos nosotros hacer conocer a través de estos eminentes profesionales que tienen una nutrida experiencia y capacidad profesional que en esta bellísima, porque ya es la tercera oportunidad que vengo en menos de dos meses, creo. No termino de quedarme impresionado por esta hermosa ciudad en muchos aspectos, que, dicho sea de paso, está celebrando su 145 aniversario, que desde este canal hacemos llegar nuestras congratulaciones y contribuimos a sus programas de celebración con este evento. El Ingeniero Carlos Sánchez Romero, director de evaluación ambiental de minería del Ministerio de Energía y Minas, gestión del agua en la minería. Allí hay que tener ojo, pestaña y ceja. Muchas grandes empresas mineras contaminan lagunas, contaminan ríos. Y eso no debe ser. Empresa minera que contamine lagunas, ríos, no solamente debe ser llamado la atención por el Ministerio del Medio Ambiente, sino debe ser multado, transmultado y luego cancelado su, cancelada su. Porque verdaderamente les digo, amigos, y disculpen a nuestros invitados, usted va a masticar el oro, usted va a masticar el cobre, usted va a ingerir la plata. Entonces, más importante que esas cosas fiduciarias, que solamente genera economía, más importante es el agua. No lo digo porque soy antiminero, para nada. Nosotros los periodistas de esta casa, que tiene 33 años va a cumplir, toda la vida le hemos abierto la puerta a la minería. Es el único departamento que jamás ha dicho no a la minería, porque somos grandes en minería. Cochazaigüas, en el año 1920 al 41, era el emporio minero de la empresa Vice, del ex banco Vice, los dueños, eran la mina de Cochazaigüas. Las grandes bambas, Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfubamba, ¿dónde están las bambas? Caramba, ya nosotros desde el año 1960 nos tenían considerado como la reserva minera del Perú a todo Apurima. Pero nosotros no estamos en contra de la minería, estamos a favor de la minería siempre y cuando sea seria, responsable y cuide y proteja el agua. Si ellos cuidan y protegen el agua, yo les insto a los propietarios de las minas que en su entorno siembren árboles, pues. Entonces, si el agua está muy bien, habrá muchos árboles. Usted se ha quedado muy callado, ¿no? No, marido. No, usted se consigue. El ingeniero. Bueno, no, si está usted de acuerdo conmigo. No, no, no. En parte, número uno, hay que, yo soy solo. Ya. Entonces. Ah, tiene usted pues toda la. Es lógico toda la visión científica del caso. Ahora, entonces yo soy periodista, de repente me he equivocado en algo. Eh, la información. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Andamina ha creado todo un bosque. Claro. En el Guarmee. O sea, todo un desierto ha convertido en algo, en vida, que es el bosque. Por ejemplo, un ejemplo nomás. Claro. Entonces, este Sáder también. Sáder tiene toda una serie de bosques en sus zonas de operaciones. Pero yo estoy hablando de mi departamento. Ah, pero todas las empresas, este. ¿Y por qué no? Número uno. Número uno, por ejemplo, en minería, el que en uso solamente usa el 2% del agua. Por ejemplo, la agricultura usa el 80% del agua. Y la industria y en las ciudades, todo el resto. Pero cuando el agua está contaminada ya no es buen uso, pues. No. O sea, hubo una etapa. Una etapa de las que tiene mayor legislación y control y fiscalización, más que cualquier actividad, es la minera. Las que tienen las normas más estrictas y los que sean adecuadas a las normas ambientales. Son, yo estoy hablando de las mineras formales, las mineras formales. Entonces, todas las mineras formales tienen un estricto cuidado del agua que hasta, por ejemplo, en Cerro Verde, con mayor razón, como una empresa que es, por ejemplo, la China, que ha invertido 10 mil millones de dólares en inversión, se va a dar el lujo de descuidarse en un aspecto fundamental, que es el agua, que les puede causar prácticamente un quiebre del negocio. Pero así tenemos. Entonces, no, no, ese es... A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Pero interesante, es lo que debemos hacer. Claro, lógico. Porque, por ejemplo, yo puedo estar equivocado, y usted como profesional geólogo, conocedor del tema, nos puede ilustrar de mejor manera. Así es. Para eso es este tipo de entrevistas. Así es. Yo cuido al agua por dos aspectos. ¿No todo el mundo? Ya. Por ejemplo, este foro es por cuidar el agua. Claro, para cuidar, para formar la cultura, por eso que... Solamente le pregunto, solamente le pregunto, ingeniero Franco, lo siguiente. La empresa Sauder, que ha generado los inconvenientes y los problemas en la zona de Arequipa, ¿no es cierto? Por los reclamos de la gente, en este caso concreto, del entorno a la minera. La empresa Sauder, Cooper, tiene más de 70 años trabajando en el Perú. ¿Qué le hace pensar por qué tiene más de 180 observaciones? Observaciones de instituciones internacionales. No estamos hablando de nosotros. Más bien los internacionales lo están castigando. ¿Por qué? ¿Porque es muy buena? No. A veces a ese tipo de empresas hay que pararles el macho. No tiene por qué encogerse. No, pues correcto. Mire, acá nosotros lo que defendemos es, en general, la actividad minera y la actividad minera formal, como se utiliza. No a las empresas. Pero en el caso de Sauder, que nosotros fuimos invitados en nuestro programa de televisión que tenemos ya 19 años, de 2000 hasta eso, 19 años, en el 2004, no más que nos invitaron a visitar justo con el ingeniero Celso Sotomarino, fuimos a la bahía de Ite. Sí lo conozco al ingeniero Celso Sotomarino. La bahía de Ite para ver cómo había sido remediado la bahía, o sea, todos animales, aves, una remediación espectacular, que nosotros hemos hecho el reportaje, todo eso. Entonces, el problema es de que antes del 93, ni las ciudades, ni nadie, ni el mundo le daba importancia al cuidado ambiental, ni al agua, que es la principal. Hasta el 93, todo el mundo hacía lo que quería. Por eso, por ejemplo, lo que dicen de... Hacía Chacra, así es. Hacía Chacra, igual, por ejemplo, en Cerro de Pasco, incluso estos americanos, antes que pase a las manos del Estado, cuando la estatización, los que han traído la trucha han sido los mineros de ahí, las mineras, lo que han hecho agricultura, el aire, la raza de carnero Junín, todos esos los mineros, el tren, todo. O sea, todo a un sitio a 4 mil metros donde no existía vida, 4 mil metros, han llevado, no por la explotación minera, pero en ese entonces no había ningún tipo de reglamento ni regla en el mundo. Igual saben cuando empiezan los años 50, hasta los 90, 40 años, que nadie. Entonces, ahí ha sucedido todas las cosas y en todos los sectores. Pero a partir del 93, que ya se, ¿cómo se llama?, instauró normas rígidas, primero de adecuación ambiental, adaptación, que se tenían que adaptar. Luego, el impacto ambiental y todo, hasta que ahora todos, todas las empresas reciclan el agua. Ya no lo usan con alta tecnología. El problema, el gran error de estas empresas que caen en el juego de la desinformación, de estos movimientos que hacen negocio. Por ejemplo, ellos nunca nos han invitado. Nada, ni siquiera. ¿Por qué? Porque saben que nosotros no somos solamente meros mirones, sino vamos a tener que captar lo bueno que hay que resaltar. Así es. Pero si cuando hay aspectos negativos, también hay que mencionarlo. No tenemos por qué estar escondiendo la situación negativa. Así es. Porque a quién perjudicamos, perjudicamos a nuestra gente. Así es. De las zonas altoandinas, que finalmente ellos son los usufructuadores del vital líquido. Sí, entonces, a raíz de todo ese cambio que a partir del 93, ya las normas nacionales, ya imponen a todas las actividades, pero principalmente se enfocaron en la actividad minera. Y las mineras se han invertido enormes. Nosotros no defendemos, como les digo, a ninguna empresa, simplemente a la actividad minera. Entonces, en la actividad minera, las mineras formales, sí han empezado a tomar conciencia, y sí, con responsabilidad, porque están en medio miles de millones de dólares. Están en medio, no pueden traer de acuerdo. Y miren, pero sin embargo, en las demás actividades, así, miren, las ciudades siguen, todas las ciudades, su programa de manejo, de saneamiento, sus residuos, esto nunca va. Agriculturas, ni qué decir, con pesticidas, con puchas, esto, ahí sí no ha habido un avance, un avance. En la industria, en la poca industria que se tiene, tampoco hay control. Entonces, el problema, y la deforestación, que sigue creciendo, es superior a la minería ilegal y formal en la selva, es ciento pesos, la deforestación, entonces sí. Es contraproducente. Yo quisiera... Cual tesoro escondido en la sierra, al abrigo glacial de Lampay, se descubre orgullosa mi tierra, valle eterno de encanto, Abancay. La custodia en guardianes andinos, es embrujo su clima sin par, y en las noches, mirad, peregrinos, a la luna que invita a soñar. Generoso es el sol de su cielo, seductores sus aires de amor, y hay vergeles que adornan su suelo, donde un día escogí una flor. Mariposas de bellos colores van orlando el verdor de milar, y en sus calles florecen primores quinceañeras de dulce milar. Bella intimpa, devota princesa, dinos siempre feliz navidad, para juntos forjar la grandeza de este pueblo que busca verdad. Pachachaca de alegres cantares, no te lleves mis penas al mar, puede ser que al tornar los pesares, ya no tenga razón de llorar. Colosal pizarrón, tizapata, de mi amor sentinela leal, dejo escrito en tu pecho de plata un recuerdo a mi pueblo natal. Y si un día en lejano destino pretendiera angurtar mi querer, con mi fiel corazón de abanquino, tierra mía, te juro volver. Buenas tardes, ingeniero Gómez, doctora Maribel, compañeros, colegas ahora, en esta oportunidad nos reunimos para develar nuestra placa, que después de varios años estamos reuniéndonos para esta actividad, pequeña pero simbólica para nosotros, y con la presencia, con la grata presencia del ingeniero Gómez, de la doctora Maribel y como autoridad de nuestra especialidad. Y bueno, le voy a dar el pase al ingeniero Gómez para que pueda develar y también brindarnos unas palabras. Gracias. Gracias, doctora. Hago la revelación. Un abrazo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Les agradezco, para mí es un honor, ser padrino de esta promoción, y sobre todo, que lleve el nombre de un profesor, un querido maestro por todos, tan recordado, como Carlos Solvi. Carlos Solvi está presente en esta facultad, él hizo, formó más de 400 egresados, de 20, y su ejemplo, de alguna manera, sigue vivo en sus alumnos, en la forma como él se guió en la vida, en la forma como enfrentó los desafíos técnicos que nos imponen en el mundo. Por eso, le reitero mi agradecimiento, sobre todo, porque en mi nombre está acompañado una persona que fue fundadora de esta facultad, que hizo mucho por los alumnos, hizo mucho por ellos. Muchas gracias. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de este programa Minería y Energía en Acción y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Celso Sotomarino. Como comentario final, por ejemplo, cuando dicen que el canal minero llega poco a las zonas rurales, a las zonas donde las minas están ubicadas a las comunidades de esas zonas especialmente, estamos dando una realidad porque poco a poco se ha ido desviando la utilización del canon hacia la administración regional, una acción universitaria, educación, en lo cual sí estoy de acuerdo, pero esa crítica es una crítica validera. Nosotros tenemos que reorientar el canon. Es importante reorientar el canon porque el gobierno tiene que financiar lo que tiene que financiar más allá de tener que agarrarse el canon que es una disponibilidad para poder hacer que la minería pueda desarrollarse en Perú también. La en el resto de nuestro temario solamente quedan algunas noticias como que hay problemas en Ayacucho con la zona sur ayacuchana en materia de conflictos laborales con algunas minas que están por ahí como por ejemplo Inmaculada y Acumayo donde han habido conflictos recientes incluso absurdamente concurridos por gente del Estado absurdamente complicadas con actividades del Ministerio de Agricultura que está para servir al país no para servir a los antimineros ni para menos cuidado con lo que están haciendo en este sentido ¿no? Entonces muy bien ahí nos quedamos por ahora volveremos así es entonces en este mes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú pues vamos a tener dos hechos resaltantes uno es la gran conferencia que va a brindar el ingeniero Víctor Góvis CEO de Minas Buenaventura como una de las actividades centrales y esto va a ser pues el día jueves 26 de noviembre en los tradicionales jueves mineros y luego se va a tener el día siguiente el cierre de esta celebración con el gran almuerzo de compraternidad anual del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y luego vamos a tener pues el programa de celebraciones del día del minero 2019 con este tema importante de la manera de que los esquemas en esta mano así es así es entonces amigos es todo por este programa y nos despedimos hasta la próxima semana chau Gracias.